La Fiscalía Regional Metropolitana Por su probable participación en la muerte de una pareja localizada en el municipio de Cuernavaca, fue el pasado 21 de enero, que se localizaron los cuerpos sin vida de Alejandro N. y Marta N. sobre el camino antiguo a Santa Marta, de la colonia Cerritos de García en el poblado de Aguatepec, del municipio de Cuernavaca. Los cuerpos presentaron diversas lesiones producidas por arma blanca y fueron localizados envueltos en plástico de color negro. Derivado de lo anterior, se iniciaron las investigaciones correspondientes. Un adolescente con anticipación al hecho, se presentó ante la Fiscalía para denunciar la desaparición de sus padres, haciendo referencia que en múltiples ocasiones les habría marcado vía celular para saber de ellos, sin resultados positivos. Sobre el avance de las indagatorias, a través de la juez de primera instancia de control, juicio oral y ejecución de sanciones del Estado, se obtuvieron dos órdenes de cateo, mismas que fueron cumplimentadas ese fin de semana. El primer, ateo se realizó en el domicilio de la pareja ubicado en la colonia La Cañada, del poblado de Aguatepec, en donde fueron localizados diversos indicios hemáticos y elementos asegurados, entre ellos fragmentos de cinta de color café, calzado del menor, salpicaduras hemáticas y un cuchillo de sierra con mango de madera. Elementos de la Coordinación General de Servicios Periciales Realizaron pruebas de química forense mediante la utilización de reactivos específicos, logrando la detección de maculaciones hemáticas en el área de jardín, en los accesos al domicilio, tanto peatonal como vehicular y en distintas zonas al interior del domicilio. Continuando, con las investigaciones, se realizó el segundo cateo en el domicilio de un amigo del hijo de la pareja asesinada, ubicado en la colonia Lázaro Cárdenas del Río, del municipio de Cuernavaca, en donde se localizó un vehículo tipo taxi, que presentaba manchas hemáticas en distintos puntos de la carrocería y al revisar la cajuela, se localizaron diversas cobijas, vestimentas, con manchas de hemáticas, así como diversos artículos de limpieza. Al revisar el interior del domicilio, fueron asegurados distintos indicios y elementos adicionales que presumen la participación del adolescente en el homicidio de la pareja. Derivado de lo anterior, la Fiscalía Regional solicitó y obtuvo del Juez de Control del Tribunal Unitario de Justicia Penal para Adolescentes, la orden de aprehensión correspondiente en contra de ambos adolescentes, misma que fue cumplimentada por agentes de la Policía de Investigación Criminal. Los adolescentes quedaron a disposición del juez y estarán enfrentando cargos como presuntos responsables de los delitos de feminicidio y homicidio. Calificado, en agravio de Alejandro, N., y Marta, N. Fue durante este domingo cuando se realizó la audiencia de formulación de imputación, vinculación a proceso, cierre de investigación e imposición de medidas cautelares con motivo del cumplimiento de la orden de aprehensión cumplimentada en contra de los adolescentes. Resultado de lo anterior, se formuló la imputación por los delitos de feminicidio y homicidio calificado, renunciaron a los plazos constitucionales y se decretó auto de vinculación a proceso en contra de los menores, imponiendo como medida cautelar el internamiento preventivo. Asimismo, se concedieron 60 días para la investigación complementaria. Ser cero. Asimismo, se concedieron 60 días para la investigación complementaria.